A partir de acá, tenemos una subidita de 50 metros y luego vamos a doblar nuevamente a la izquierda, pero hay algunos callejones y algunos cruces, entonces para que la gente no se lo vaya a ir por otro camino, vamos a dar chance para agrupar a la gente. Aquí, bueno, como dijo Emanuel, están agrupando un poquito a la gente porque viene algo dispersa, dado que hay diferentes cruces en el camino, diferentes bifurcaciones, entonces están evitando que la gente se nos vaya a estallar, entonces estamos dando un poquito de tiempo para compactar más el grupo en esta caminata. Ya, ¿dónde está? Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. ¿Qué es el contón de la máscilla? ¿Usted está entonces en la aterrizada? Ah, ok. Bueno, está bien, entonces cambiamos planes. Está bien. Bueno, ya aquí están los descalos, que son los últimos, entonces vamos a continuar. Subimos aquí estos 50 metros y luego doblamos a mano izquierda. Marín, ¿quién lleva a quién? Ella, a mí. Eso lo tengo muy claro. No, a mí, claro que sí. Vamos, 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 vamos. Mami, vamos, nos estamos bien. Mami. Bueno, a Mami. Auri ya se viene a agarrar con todos los salos que vienen ahí. Valientes. Y Auri lloraría. Y Auri no puede, que un perro le ladre porque ella llora. Entonces. Auri solo llora. Todo es que su pareja moriría. No lo sé. Auri, Auri, ¿qué estaría aquí? Aquí. ¿Y usted no lo atrajo? No, no hay peda. ¡Ay! ¡Arrepiéntame! ¡Qué hermosa! Ante los ojos hinchos. ¿Pero a los hinchos? ¿Y por qué no trajeron a Laura Gabriela? Porque estaría hecha aquí. ¿Llorar? ¿Laura Gabriela? Sí. Bueno, este punto como pueden ver. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco cruces. Por el que venimos y cuatro más. De ahí las indicaciones previas. Para que nadie se extravíe. Aquí vamos caminando rumbo hacia el antiguo campo aterrizaje aquí en Aranjo. Este es uno de los múltiples caminos que conducen hasta allá. Allí según las indicaciones previas a la caminata. Probablemente se desarrollen algunas actividades o juegos recreativos. Para amenizar un poco más la mañana en compañía de todas estas personas. y posteriormente ya dará continuidad el camino por estos callejones en estas fincas aquí en Aranjo. Aquí vamos al amigo Gerardo Ramírez. Así es, todo bien Gerardo Ramírez. Todo bien, todo bien. Todo bien, todo bien. Ángelo. Mi amigo paseando con parte de su familia. En el fondo continuamos viendo el panorama que acompaña a esta caminata aquí en Aranjo 2023. Al fondo se logra revisar vagamente un poco lo que es el cebo dragón. Allá a la distancia. También parte de lo que es el cebo baumico, cebo San Miguel, cebo Ceral, todo el sector de Beguero, Escazú. El sector alto de Santana, donde están los parques eólicos. También se logra, y ya sabes, bueno, aquí parte algo escondido de lo que es el sector del Espíritu Santo que conduce hacia el distrito de San Miguel. Y como pueden observar, aquí en las tomas, esto es zona 100% cafetalera. Todo naranjeño prácticamente ha llegado a recolectar café de guraj en su vida, o por lo menos ha convivido con este tipo de agricultura, específicamente la caficultura. Y es parte de la idiosincrasia y de la identidad del naranjeño. Entonces, así, bueno, ahí está la empresa Coplo Naranjo, cooperativa de productores de café de la zona. También con una marca exclusiva alusiva al nombre del cantón, Café Naranjo. Y se ha posicionado bastante bien, dado la fama que tiene Naranjo por la excelencia de la calidad de su café. Bueno, amigos, aquí vamos a dejar el paso de los caminantes por este sector. Y ya más adelante en otro video estaremos compartiendo más de esta linda actividad. Hasta la próxima.